¿Qué es la unidad de cirugía robótica de Quirón Salud en Tenerife? Hemos presentado la unidad de cirugía robótica de Quirón Salud en Tenerife. El objetivo de nuestra unidad es un objetivo que tiene un fin asistencial, que es mejorar la calidad de nuestros procedimientos quirúrgicos, poder proporcionarle al paciente lo que sea mejor para él, va a ser lo que nos va a dar más satisfacción a nosotros y lo mejor para el paciente es lo mejor para el cirujano. La cirugía robótica da Vinci se ha universalizado en los últimos 5 o 6 años, de manera que han pasado del entorno de los 20 o 22 sistemas robóticos a los más de 100 que en la actualidad hay implantados en España y Portugal. Si yo tuviera que definir la cirugía robótica, la definiría como la cirugía de máxima precisión. En el ámbito de lo que es la cirugía mínimamente invasiva, la evolución, la tendencia natural es alcanzar la máxima precisión. Cuando uno hace cirugía robótica y ve la calidad de lo que consigue, no quiere volver atrás.